Ah, 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 quiero que se quede quieta la gente que tengo atrás Les voy a explicar al Chanta que tengo acá Como rapea mi froga plata, te voy a ganar Santa Cruz, resales a un santo que te crucifica igual Te la aplico en rap, yo te complico la existencia Permitencia, este sai, fer, pero dale, parate de guante Contra Lucifer, en frente tuyo tenés el mal Beso, yo soy el grande, yo soy el gigante Brillo más que el diamante Ves que puedo aplastarte, darte arte Para matarte, gané este arte Dale, parate de guante, si sos tan piola, si tenés aguante Pero no, no, vos sos como todo, vos sos un bobo Me hablando que un pionono La mejor de la banca, parija, se rige de tu ca Da, da Otra vez, otro MC que no es sincero Y que no demuestra sinceridad Me da bronca que subestimes porque seas conocido Y amiguito, vos igual no vas a ganar Miras acotas y no acotas un carajo No me importa, amigo, que yo te dejo de lado Pero no me importa, ve que soy de tal Vos la cruz, voy acá y yo en el cielo No soy real No soy real, soy distinto a todos ¿Qué decís, amigo? ¿Qué? ¿Brilla tu diamante? Ok, brilla, amigo, porque tenés brillo Pero te digo, con un free te dejo sin contraste Puedo hacerlo como quiero Amiguito, vos lo ves y acá de caes La cuestión no es que te consideres un rapero Si no es que es la profesión, amigo, vos vas a volver No, no servís para nada y te vas Amiguito, dijiste dos veces la palabra acá En una rima que dijiste acá y acá Y así querer rapearme, vale, viento, la paz Dijo amiguito Amiguito, amigo, amigo, amigo Decile dinero, no, 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 no Decile que el rap es dinero Dijo amigo, si no me importa un carajo La verdad que en esta mierda yo nunca rebajo Ey, pero te vas para atrás en el compás Vos derrapás, amiguito Hoy la gota rebalza el paso No me sirve que no cones un carajo Ni que subestimes y que pienses va a ganar Porque la realidad es que esa gota es frente a frente Y el mensaje para la gente no lo vas a dar No das un carajo y te la doy respondiendo Amiguito, no me importa si vos acá estás contento Si venís acá y lo haces acá por comas Pero Brian Fries es rey de todas sus jodas Se puede ir, se puede trabar Ves que tengo el flow, amiguito La verdad que acá te descarto No me creo que un MC sea reconocido Por solo un beat llamado El Tres Cuartos Cambio, un poco Cállate la boca pendejo, no tenés talento No es un beat Tres Cuartos Cualquiera te meto el doble tempo Tengo flow, guacho Y esto es mejor Lo dijo que es yo No hay mensaje, el mensaje soy yo Aprender a todas las veces Tres Cuartos Tres Cuartos Tres Cuartos Tres Cuartos No pasa que antes sus ojos no son visibles So shit Un aplauso, guacho Jurado Tres Uno Pasa Dash Uno ¡Gracias!